Acabamos de chocar. Nos íbamos yendo de la casa de Rosana y chocamos. Al aeropuerto. Al aeropuerto. Menos mal, estamos bien de hora. Están los filancanos peleando allá afuera, no sabemos qué está pasando. Observe la situación. Ese de azul es nuestra choferta más asustada al pobrecito. Y Rosana, muestra Rosana que se ve. Rosana está allá en el tuk-tuk. A ver un zoom. Está impresionadísima. Está con su tuk-tuk. Está llamando no sé quién. Dios mío, este momento es un momento de periodismo. ¿Qué es lo que está pasando?